Por primera vez en la historia de la autonomía universitaria, una sesión del Consejo General Universitario se dio a puertas abiertas y con la presencia de los medios de comunicación, informó el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, por lo que la sesión de este viernes 26 de mayo de 2023 queda inscrita en la historia universitaria como una muestra de apertura a la sociedad. Eso que comenta de que es la primera vez que esa puerta... Sí, ¿por qué? ¿Por qué antes no se había llevado la ley? No, la ley no estaba. Nosotros hicimos una reforma que inició su vigencia en 2019. Esa reforma la propiciamos nosotros y nunca se había ejercido, no venían. Entonces, pues las sesiones deben ser así, públicas, transparentes, así debe ser. ¿Transmitió en vivo o no sabe? No lo sé. No lo sé, pero así deben ser. Son sesiones de frente a la sociedad, de frente a la comunidad universitaria para que no exista ninguna especulación de cómo son los procesos en la vida de la Universidad de Guanajuato. Así debe ser. Bueno, ¿y qué le parece a usted? Nosotros lo vimos, lo vemos por primera vez, pero usted, ¿cómo lo califica este proceso? No, bueno, pues ustedes vieron, yo qué les puedo decir, con una total apertura, con una total disposición, vieron la participación del consejo, el nivel de debate que hay aquí, el nivel de disertación, la libertad con la cual nos expresamos, eso es lo que les puedo decir. ¿Y ahorita van a trabajar con esta comisión especial? Ahora es la comisión especial, ya ahora es la que lleva la conducción. ¿Qué tipo de chamba van a hacer ahorita? No, nada más con los lineamientos, hacer la convocatoria, difundirla, que no puedan ir más allá de la ley, estatuto y lineamientos. Bueno, ¿y qué se siente estar participando en este proceso, en su despedida? Raro, raro, porque tengo tres periodos como candidato y ahora como presidente del consejo, pero ya tenemos muchos años aquí en el consejo general, contento, muy contento. Ojalá haya una copiosa participación de nuestra comunidad universitaria y sea un debate de ideas, de propuestas, como debe ser. Y como aquí se dijo, en pleno ejercicio de nuestra autonomía universitaria, con el respeto que nos debemos quienes integramos la comunidad y con esa apertura. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó The Neck Insunza.